Una tarde de sol Te conocí Muy hermosa mi amor Caminé muy lentamente junto a ti Conversamos los dos Y así Caminando los dos Nació Este inmenso amor Y así Caminando los dos Nació Este inmenso amor Amor Tardes de sol Tardes de amor Tardes de sol Juntos los dos Música Una tarde de sol Una tarde de sol Te conocí Muy hermosa mi amor Caminé muy lentamente junto a ti Y así Conversamos los dos Y así Caminando los dos Nació Nació Tardes de sol Tardes de sol Juntos los dos Juntos los dos Tardes de sol Tardes de sol Tardes de sol